Y una última cosa Dicen que algunos pedos son tan poderosos que pueden verdaderamente alterar el tiempo Ten cuidado ¡Nuevo! ¡Has hecho un buen trabajo hasta ahora! ¡Vuelve a la guarida del Kun! ¡Creo que deberíamos avanzar tu personaje! ¡Kun fue! Perfecto, estamos haciendo este gameplay con el número 9 Empezamos con una plática con Morgan Freeman Nos hizo un consejo de pedos del tiempo Respeto cualquier decisión de vida que te haya hecho vestir así, niño Fue elección propia, me gusta chingarme la vida Ok, edesivas, perfecto, cinta adhesiva Aquí no hay nada más que buscar Ahora según tenemos que ir con el Kun ¡Hora de pronto! ¡Sé dónde vives! ¡Ah! Esa cree que me va a espantar ¡Uy, no! ¿Cómo dijo? Espero que hayas sacado algunos centavos porque nunca entrarás ahí Sí, güey Eres liso al huir del caos La neta, dime que ya me voy Ahora en la casa de congelar Aquí está el letrero de So Park ¡Ay, cuidado! Perdón, doña, no la vi Aquí todavía no puedo encontrar nada Nuestro papá fumador de mota Si quieres hacer amigos nuevos por mí, adelante Solo mantén la boca cerrada ¿Sabes a qué me refiero? Creo que puedo confiar en que harás eso ¿Es porque el niño es mudo? Y su mamá es borracha, güey ¿Tus amigos y tú están jugando a los disfraces? ¡Qué lindos! Pero recuerda lo que siempre te decimos tu padre y yo No te encariñes demasiado Sí, güey A ver, el papá de De Twig O de Craig Me dijeron que ya había algo En mi Baú Correcto Un papá poderoso Reiso Después Cúlp Ah, me sacaron un chingo de mamadas Pintura de halcón Posa para recoger los objetos No sé qué, no sé qué Ah, es un chingo de mamadas Ya pinche jugosa La nunca cargó, güey Recuerda que estamos sacando el logro de La experiencia de token Ah, mira, no había entrado en otro cuarto Bolsa de papurrillo Y un rollo de tela Botella de somníferos Revista Bagby Guía de bienvenida a South Park Para continuar con el logro Necesitamos crear un muñequito Que sea completamente moreno Y lo vas a jugar en la dificultad Número 3 De arriba hacia abajo Oh, hola, chiquillo Ah, cállate, niño Prieto Porque hubo una actualización Y ya tiene cuatro dificultades Pero la última, la de hasta abajo No es la última Oye, mocoso Ven a jugar con los niños grandes No, güey Tengo que ir con el... Sí, eso es Vete corriendo a casa con tu mamá Ah, caray, tranquilo La devuelas Sí, perfecta Y aquí tenemos que poner el código Puta Tú Mamá Perfecto Cámara Kun Ahí llegamos Ah, nuevo Ven, siéntate Vamos a ver Los ABL es de Mosquito Jesucristo Pero esto es un idioma humano Ahí no Ahí tampoco A Mosquito le gusta ese asiento Me encanta hacer enojar al Kun Bien ¿Cómo te está yendo? Bueno, buena charla Escucha, creo que tienes potencial Y te voy a ascender a compañero de alguien O algo así Felicitaciones Solo quería hablar un poco de tu personaje de superhéroe Eh, tu personaje apesta, para ser honesto Y creo que voy a dejar que tengas clase doble Elijamos otra habilidad Excelente Doble ¿Cuál es el conjunto de habilidades que buscas integrar a tu repertorio? Cyborg Elementalista Lanza rayos Brutalista Velocista Lanza Un lanzar rayos como poderes a distancia, como cíclope Cíclope eso no estaría mal, porque todos los que tengas también un poquito daño Creo que esas dos combinan bien Pero ahora vamos a tener que cambiar tu origen Así que volvamos a esa fatídica noche Cuando apenas tenías conciencia No dormiste esa noche Pero la razón era porque querías que el mundo fuera un lugar más seguro Te acercaste al espejo Aquí no hay nada que encontrar Solo sabemos que es diciembre Te miraste en el espejo Y pensaste que si alguna vez alguien te amaría Y escuchaste un ruido Era, era el llanto de un bebé En el pasillo Viste a dos matones atacando a un bebé indefenso en el piso Tenías que impedir que lastimaran al bebé ¿No es así? Sabías que tenías el poder para detenerlos Así que invocaste tus nuevos poderes Nuevos poderes Como un héroe lanzarrayos empezaste a calentarte a medida que el fuego en tu estómago se encendía No perdiste el tiempo y encendiste a los villanos ante ti Cámara, un poquito de fuego Mientras las llamas desaparecían Los intrusos se dieron cuenta contra quien se enfrentaban ¡Mierda! Este lanzallamas va en serio ¿Tu madre no te dijo que no juegues con fuego? Los intrusos se prepararon para atacar No nos dejas otra opción, niño Perdón Con enemigos al acecho te diste algo de espacio al derribarlos Esto intentamos poder alejar Pero los intrusos no se dejarían ser empujados tan fácilmente Oye, no puedes empujarnos de esa manera ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que no sabían es que su posición los había dejado listos para la destrucción Mucho rango Solo voy a apartarme Con su camarada muerto, el más feo se acercó No eres tan caliente ahora, ¿eh? ¿Lanzallamas? Sí, le dimos su merecido Estabas gravemente lastimado Pero los golpes del intruso solo despertaron las llamas que ardían dentro de ti Te tragaste el dolor para lanzar tu ataque definitivo Y los derrotaste Levantaste al bebé para llevarlo a un lugar seguro Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable Viste a tu papá Cogiéndose a tu mamá Y desde entonces tuviste que vivir con el hecho de que por ayudar a un bebé No pudiste impedir que tu papá se cogiera a tu mamá ¡Qué tremendo! Dios, lo siento mucho Sé que seguro quieres saber por qué tu papá se cogió a tu mamá Pero es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta ¡Alerta, Kun y amigos! ¡Alerta, Kun y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Es una alerta de Kun y amigos! ¡Aquí Kun, ¿qué ocurre? ¡Son los amigos de la libertad! ¡Ahora qué hicieron! ¡Vengan a la calle principal! ¡Rápido! ¡Allá vamos! ¡Kun, fuera! Bueno, nuevo, parece que vas a necesitar esos poderes nuevos ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme, directa! Abre el teléfono ¡Ok! Tienes cuatro espacios para poder guardar poderes ¡Ok! Cuchillada del alma Agarrote libre Verlo horrendo Seleccionas Y luego lo cambias ¡Ok! ¡Ah! Mira, vamos a poder hacer fuego y ver la muerte Ya vamos a tener que cambiar el poder principal Siento que nos va a ayudar más O sea, va a hacer más daño Aquí tampoco influye No tiene nada que ver Si lo cambiamos o no ¿Por qué digo esto? Porque en la versión pasada No hay tiempo que perder, Oráculo Lo intenté jugar y cuando ya iba como al 80% del juego El logro solo había avanzado un 20% Por aquí, Oráculo, hacia la parada del autobús Llegaremos más rápido Cámara, va Mi sentido, Kun, está en llamas Los amigos de la libertad se mueven Se avecina un combate Sí, por aquí, sigue así Hasta la parada del autobús Cielo, las misiones de acompañantes son los peores Sí Pinches NPCs, luego ni avanzan los... ¡Ah, carajo, mierda! ¡Cerca! Dirígete a la calle principal, Oráculo Y prepárate para la batalla Sí, un poco más Cámara, Kun Que se armen los pinches chingadazos Esa es la primera guerra civil Se supone que somos un dúo, ¿recuerdas, Twig? ¡Sí, recuerdo! Y cuando me fui de Kun y amigos Tendrías que haberte ido conmigo Me gusta Kun y amigos Porque tenías tus propias películas Gracias a Dios estás aquí Están discutiendo fuerte Super Frank debía tener sus propias películas Antes de introducir a Wonder, Twig Si no, no tendría sentido ¡Tu grupo no tiene sentido! Porque eres un traidor, Twig Y ahora estás con un grupo de super traidores ¡Tú empezaste! Por gente como tú que piensa Que hay que darles un trato preferencial A ciertos héroes No somos los que abandonaron A la puta franquicia, Misterión Eric, tienes que escucharme Te estoy hablando telepáticamente ¡Sal de mi cabeza, Timmy! Tu franquicia es un fracaso Enfréntalo, Eric Tus muchachos son unos idiotas Nos acabas de decir idiotas En mi cabeza ¿En serio? ¡Basta, hijo de puta! A perro ¡Hijo de puta! ¡Con amigos! ¡Encarguense a estos imbéciles! Cámara, derrota a los amigos de la libertad Cometes un gran error al metérpico Con cool y amigos Sin demoras Paso rauro que se vuelva invisible Ahora me ves Oye, ¿dónde está el incendio? Le chuparé la sangre, chicos ¡Corre bien! ¡Corre, corre! Oye, eso es asqueroso Estás del lado equivocado, nuevo Te van a quedar varias cicatrices ¡Soy Wonder Twig! ¡Campeón de la justicia! ¿Qué? Eso es gay ¡Soy gay! ¡Momento! Estoy confundido ¡Es la hora! ¡Qué mal! ¡Auto! ¡Auto! ¡Quítense, malditos niños! ¡Vete a la mierda! ¡Es una guerra civil, idiota! ¡Uf! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Mi turno! ¡Para que no lo fueran! Y ya se volvió a desmayar ¡Tengo algo para ti! ¡Aquí viene Tupperware! ¡Advertencia de tu raro, Tupperware! ¡Au! ¿Verdes con esto en tiendas de una vez? ¡Listo para patear enemigos a toda velocidad! ¡Vuelve con nosotros! ¡Viene mi mamá! ¡Me dijo que les pateara el culo! ¡Mosquito en busca de sangre! ¡Es que la mamá de... ¡La mamá de Clayton, no vale! ¡Está muerta! ¡Nia! ¡Que se recuperen! ¡Con las tortas del Kun! ¡Pues aquí! ¡Piensa en lo que estás haciendo nuevo! ¡Que monta otro golpe! ¡Cállate, misterio! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Por eso ahí te van las manos! ¡Ay! ¡Carmen solo trabaja para sí mismo nuevo! ¡No fue a la hora de calor para que se vayas allá atrás! ¡Eh! ¡Enfrentaré a los malachones y tronfearé contra el mal! ¡O sea, tú! ¿Qué? ¿Yo? ¡Es el que yo me encargue de eso! ¡A mi querido! ¡No mames, se va a morir! ¡Pasarraudo! ¡Aquí voy! ¡Ay, no más! ¡Me están discapacitados! ¡Pero si no hay esta verdad! ¡Nada más tiene el puño! ¡Golpe del megafuño! ¡Aaaaaaah! ¡Órale, perra! ¡No, que muy super, güey! ¡Hora de la fiesta de super, güey! ¡Tornado super! ¿Crees que estás en el vano correcto? ¡Sí! ¡Prepárate para el alejambre! Tienen un chido de movilidad de ellos y yo no, güey. ¡Aaaaaaah! ¿Alguna vez tuviste la sensación de que te están castigando por ser un idiota, Twig? ¡No! ¡Perfecto, Twig! Ya vamos a... ...dar una chinguita. Voy a aguantar esto para... ...crearnos de esto pertornado por un momento. ¿Twig está herido? ¡Qué sorpresa! ¡Córreme a sus refugios! ¡Oh, nos vuelve a intercutar! ¡Ay! ¡Patético! ¡No, tú no eres! ¡Eres el más patético de todos los patéticos tiempos! También fue patético. Sí, todavía no soy tu peor pesadilla. ¡Pienso serlo! Sí, pinche misterio. Sí, me la vi venir. Por fin me toca a mí. ¡Gracias! ¡Supercred! ¡Ven por mí, imbécil! Así se encabrona y se va a hacer la muerte contra él. ¡Estoy por atraparlo! ¡Activar Tornado Zapper! ¡Tornado Zapper completo! Pero como tiene su escudo, no le pasa nada. ¡Es hora de propagar la plaga! ¿Parece que hay un caso en serio? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Alejate de mí! ¡Qué asco! Y ahora... Otra vuelta mano doble. ¿Por qué le bajas un poco? No, porque aquí tenemos el... El combo de River. ¡Vevo pinche Topper! ¡Vevo tiene la justa! ¿Por qué te quedaría bien? ¡Bien! ¿Listo para modificar el clima? ¡Hora del frío! ¿Hora del frío? ¿En serio? ¡Al menos yo lo intento, super idiota! Bien dicho. ¡No más relajate un poco! ¿De acuerdo? ¿Ya se muere Topper? ¿Ya se muere Topper? Oye, creí que yo derrotaría a Wonder Freak en mi película. Mata al Topper. Super Craig. Mátalo. ¡Golpe de Megakuno! ¡Ahora sí! Cielos, se me escapó, no quise decir eso. Perfecto, le ganamos a los amigos de la libertad. Antifaz mental de Super Craig y Wonder Woman. Ah, no, Wonder Freak. ¡Buen trabajo nuevo! ¡Ya te estás haciendo bueno en esto! Oye, espera. ¿Qué hay del Kun? ¡Mierda, vamos! Debe salir el cometa humano. ¿Kun, qué pasó? ¿Timmy escapó? Me violó mentalmente. ¿Estás bien? Chicos, en serio. Me dejó el cerebro hecho mierda. ¡Lo agarré! Peleamos un poco. Pero sus poderes mentales son muy fuertes. ¿Así que hicimos todo esto para nada? No del todo. Tengo el celular de Timmy. ¿En serio? Seguro debe haber alguna pista ahí. Llevemos esto a la base. Super Craig puede analizarlo. Super Craig. Perfecto, es la primera vez que vemos a los amigos de la libertad. Ahora tenemos que ir a la juaria del Kun. Eh, hola. ¿Eres el pequeño superhéroe que se está llevando todos los seguidores de Instagram? Se solicita tu presencia en el ayuntamiento. La alcaldesa de South Park quiere hablar contigo. No la hagas esperar. Va, entonces ahorita vamos a ir al ayuntamiento. Vamos a dejar este gameplay, que es la parte número 9 del logro. La experiencia de Token. Recuerden dejar su like.